Hola chicos, pues sean bienvenidos a este nuevo tutorial. Al fin tengo en el canal este Benito Bodoque que me lo han estado pidiendo por muchísimo tiempo y bueno espero que lo puedan tejer Mide aproximadamente 22 centímetros 22 x 15 centímetros. Bueno ocupe dos madejas en tono azul francés, una en blanco y una en tono carnita. También unas tijeras, el crochet que yo usé es de 1.5, ya saben que yo te juego flojo pero pueden usar el de 2 milímetros a 2 y medio. También vamos a ocupar relleno, un botón blanco, este es de 2 centímetros pero pueden utilizar el que ustedes tengan de 1 y medio y los ojitos que yo usé son de 12 milímetros. Ah, también utilizaremos un poco de madeja negra para las cejas, la boca y el bordado. Y vamos a empezar con el color azul rey. Hice en total 18 cadenitas, esto va a ser el cuerpo. Entonces vamos a saltarnos la última cadena y en la segunda hacemos un aumento. Después de hacer este aumento regresamos con 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4... Aquí están los 15. En el último punto que nos sobró hacemos 3 puntos bajos en el mismo punto. Regresamos nuevamente con 15. y en este último punto hacemos solamente un punto bajo. Vamos a cerrar la vuelta, esta es la primera vuelta y nos han quedado 36 puntos. Subo con una cadena y la voy a marcar. También pueden trabajar en espiral si ustedes gustan, pero yo todas las vueltas las voy a cerrar con punto deslizado y subiré con una cadena. Aquí marco mi último punto. En la vuelta número 2 hacemos un aumento, otro aumento, serían 2 aumentos y sigo con 15 puntos bajos. Aquí seguimos con 3 aumentos acabando los 15 puntos. 1, 2 y 3 aumentos. sigo con 15 puntos bajos nuevamente y en el último punto hago un aumento. En total en esta segunda vuelta nos han quedado 42 puntos. Cierro con punto deslizado, subo con cadena y en esta segunda vuelta nos han quedado 42 puntos. estamos haciendo como una especie de plantilla, así que los aumentos solamente van a ser en las orillas. y del costado siempre van a ser 15 puntos. Vamos a hacer en esta vuelta 3 un aumento y un punto. continuamos con el segundo aumento y un punto. volvemos a hacer los 15 puntos. aquí ya llegué al costado, seguimos con un aumento y un punto 3 veces. Este es el primero. segundo aumento y un aumento y un aumento y un punto. aquí vuelvo a repetir los 15 puntos. acabando los 15 puntos, hacemos un aumento y un aumento y un punto. en esta vuelta 3 nos han quedado 48 puntos. cierro la vuelta y comenzamos la vuelta 4. luego haremos 12 vueltas de 48 puntos. así que hacemos punto por punto de la fila 4 a la 15. los veo cuando estén en la fila número 15. de la vuelta 4 a la 15. hicimos 12 vueltas. recuerden que en 48 puntos seguimos en la vuelta 16. simplemente el motivo va a ser una disminución y 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. esto lo repetiremos 8 veces. una disminución y 4 puntos bajos. en esta vuelta nos van a quedar 42 puntos. y de la vuelta 17 a la 18 son 42 puntos. 17 a la 18. hacemos dos vueltas de los mismos 42. y hasta la hilera 18 hemos acabado el cuerpo. vamos a seguir con lo que es la cabeza. comencemos la cabeza con 7 cadenas. voy a soltar la última. y en la segunda vamos a comenzar. haremos aquí un aumento. sigo con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. en el último, en la última cadena hago 3 puntos bajos en la misma. 1, 2 y 3. sigo la vuelta con 4 puntos. 1, 2, 3, 4. y en la última hago 1 punto bajo. cierro la vuelta con punto enano. subo con cadena y me han quedado 14 puntos bajos. continúo con 2 aumentos. en la segunda vuelta 1 aumento, 2 aumentos. repito 4 puntos bajos. repito 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. sigo con 3 aumentos. 1, 2 y 3. repito 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. y acabo la vuelta 2 con un aumento. voy a cerrar con punto deslizado. me han quedado 20 puntos bajos. la tercera vuelta hago 1 punto y 1 aumento 2 veces. punto y aumento. siempre en los lados. después de los aumentos vamos a hacer 4 puntos bajos. y aquí también 4 puntos. 1, 2, 3, 4. ahora voy a hacer el motivo de un aumento, un punto. un aumento, un punto. un aumento y un punto. esto fue 3 veces. continúo la vuelta con 1, 2, 3, 4. y acabo con un aumento y un punto. esta es la vuelta 3 y la terminamos con 26 puntos. la vuelta número 4 vamos a hacer punto sobre punto. nos seguirán quedando 26. ahora voy a dictar un motivo que vamos a ir incrementando en cada vuelta. voy a explicar esta vuelta que es la vuelta 5. vamos a hacer un aumento y 2 puntos. esto es 2 veces. ya que los tenemos repetimos los 4 puntos bajos. que siempre van a ser los mismos al costado. 1, 2, 3, 4. ahora un aumento y 2 puntos. 3 veces. este es el segundo. aumento y 2 puntos. y este es el tercero. aumento y 2 puntos. al costado 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. y terminamos la vuelta con un aumento y 2 puntos. aquí me han quedado 32 puntos. voy a adelantar unas vueltas y se las dicto. bien continuamos con la vuelta número 6. que es donde nos quedamos. el motivo va a ser 3 puntos y un aumento 2 veces. después siguen 4 puntos bajos. 3 puntos y un aumento 3 veces. después los otros 4 puntos. y un aumento y 3 puntos. nos han quedado 38. vuelta número 7. un aumento y 4 puntos. 2 veces. los 4 puntos laterales. aumento y 4 puntos 3 veces. 4 puntos laterales. y terminamos con aumento y 4 puntos. y en esta vuelta 7 han quedado 44 puntos. lo mismo ahora en la última vuelta. pero ahora van a ser 5. así que son 5 puntos y un aumento. 2 veces. 4 puntos de lado. un aumento y 5 puntos. 3 veces. 4 puntos de lado. y acabamos con aumento y 5 puntos. en esta vuelta nos quedaron 50. en la vuelta 9. haremos punto sobre punto. para que sigan quedando los 50 puntos. aquí adelante la vuelta 10. es casi lo mismo chicos. ahora es con el número 6. 6 puntos y un aumento 2 veces. los 4 puntos de lado. 6 puntos y un aumento 3 veces. 4 puntos de costado. y aumento y 6 puntos. aquí tendremos que tener 56. en la vuelta 11. un aumento y 7 puntos 2 veces. 4 de costado. aumento y 7 puntos 3 veces. 4 de costado. y aumento y 7 puntos. acabaremos con 62. seguimos en la vuelta número 12. con 62 puntos sin aumentar. ahora. ahora la vuelta número 13. que es la última vuelta de aumento chicos. ah. aquí ya la hice. es un aumento y 8 puntos. aumento y 8 puntos. los 4 de costado. aumento y 8 puntos 3 veces. 4 de costado. y acabaremos con aumento y 8 puntos. ¿sale? en esta vuelta nos han quedado 68. vamos a repetir estos 68 puntos. en esta vuelta que es la primera. la 14. de la 14. a la 24. vamos a hacer 68. son 11 vueltas de 68 puntos. los veo cuando acabe la vuelta número 24. seguimos en la vuelta número 25. aquí vamos a hacer 15 puntos bajos. y una disminución 4 veces. de manera que nos queden 64 puntos. seguimos en la penúltima hilera. serán 6 puntos bajos. y una disminución 8 veces. y nos van a quedar al final de la vuelta 56 puntos. y por último la hilera número 27. serán una disminución. y 5 puntos bajos. y aquí vamos a acabar. con este motivo. disminución y 5 puntos bajos. con 48 puntos. aquí ya he rellenado. si se dan cuenta. la cabeza nos queda así como. una forma de óvalo. que no nos quede redondo. y relleno. sino como aplastadito el cuerpo. y igual la cabeza. no nos queda tan redonda. sino ovalada. como la cabeza nos quedaron 48 puntos. y en el cuerpo 42. vamos a disminuir la cabeza. y la costura. chequen que quede alineada la base. con la cabecita. la línea tiene que quedar alineada. y empezamos a coser. tomamos. un punto. de la cabeza y uno del cuerpo. vamos a tomar. todo del cuerpo. y nada más la parte de afuera de la cabeza. ahí van 2. 3. 4. y ahora vamos a disminuir. tomamos uno del cuerpo. y solamente la parte de enfrente de la cabeza. 1 y 2. aquí disminuimos. y seguimos. otra vez con 4. 1. 2. 3. 4. 4. agarramos uno del cuerpo. y disminuimos en la cabeza. 1 y 2 de enfrente. y así vamos a repetir este motivo. 8 veces. 4 puntos. y la disminución en la cabecita. y así es como nos queda. seguiremos. haciéndole toda la carita. la cara y las orejas. vamos a seguir con la cara. tomamos el color piel. y hacemos 17 cadenas. ya que las tengan. nos vamos a saltar la última. y empezamos en la penúltima. vamos a regresarnos con 16 puntos bajos. uno en cada cadena. ya que las tenemos. vamos a subir con una cadenita. giramos la labor. y vamos a trabajar por filas. vamos hacia el otro lado. volvemos a regresar. en esta fila 2. con 16 puntos bajos. acabando la fila número 2. vamos con la 3. subo con cadena. giro. y en el primer punto. voy a hacer un aumento. después hago 14 puntos bajos. y ya que tenemos los 14. en el último punto. haremos un aumento. nos han quedado 18 puntos. subo con cadena. giro la labor. empiezo nuevamente con un aumento. en esta vuelta 4. sigo con 16 puntos bajos. y después en el último punto. hago un aumento. y nos han quedado 20. subo con cadena. giro. y en esta vuelta número 5. haré nada más. punto sobre punto. para que me sigan quedando. los 20 puntos. acabados los 20. subo con cadena. empezamos la vuelta número 6. que es un aumento al principio. y un aumento al final. como lo hemos estado haciendo. entonces aquí se aumento. y sigo con 18 puntos bajos. y acabo con un aumento al final. me han quedado 22 puntos. subo con cadena. y ahora la vuelta 7, 8 y 9. van a ser los mismos 22 puntos sin aumento. adelanto. seguiremos en la vuelta 10. hacemos una disminución. tomando lazada en un punto. lazada en el siguiente. y con la última lazada disminuimos. hacemos 18 puntos bajos. y después en los últimos dos puntos. hacemos la disminución. nos han vuelto. nos han vuelto. queda 20 puntos. subo con cadena. vuelta 11. repito estos 20 puntos. vuelta 12. una disminución al principio. después seguimos con 16 puntos bajos. y acabamos con una disminución. nos han quedado 18 puntos en esta vuelta 12. subo con cadena. vuelta 13. igual una disminución al inicio. 14 puntos bajos. y acabo con una disminución. me van a quedar 16 puntos. para la vuelta 14. vamos a saltarnos dos puntos. haciendo punto deslizado. uno. dos puntos deslizados. y aquí en el tercero. vamos a hacer un punto bajo. seguimos con 12 puntos bajos. y me sobran dos puntos. esos ya no los tomo. subo con cadena. vuelvo a girar. y ahora vamos a repetir. en la vuelta 15. 16. y 17. estos 12 puntos. que nos. que hicimos. en la vuelta. número 14. entonces. vamos a hacer. tres vueltas más. de 12 puntos bajos. aquí ya acabé. las cuatro hileras. y vamos a la vuelta número 18. vamos a hacer. un punto bajo. un aumento de. medio punto alto. aquí vamos con el aumento. en el siguiente vamos a hacer. tres varetas. en un solo punto. una. dos. y tres. tres. seguimos. en el siguiente punto. con. aumento de. medio punto alto. un punto bajo. punto deslizado. uno. y dos. puntos deslizados. en el siguiente punto. vamos a repetir lo que hicimos. que sería. punto bajo. aumento de. medio punto alto. uno. dos. después. tres varetas. en un solo punto. una vareta. dos. y tres. seguimos con. aumento de. medio punto alto. y terminamos la vuelta 18. con. un punto bajo. ya lo que nos resta hacer. chicos. es redondear. toda la carita. con. puntos bajos. en cada fila. hacemos. un punto bajo. por ejemplo. aquí. va una fila. la siguiente. un punto. el siguiente punto. que veamos. vamos a hacer un punto bajo. y así nos vamos. todo alrededor. para redondear la carita. entonces voy a seguir. todo por aquí. hasta llegar. a este punto. y así me quedo. redondeando. hasta este punto. chicos. ya solamente. lo posicionamos. en la cara. en la cara. y la voy a dejar ahorita. con alfileres. vamos a hacer. el. hocico. las orejas. y los bigotes. antes de coser. seguimos con el hocico. vamos a tejer. en control. piel. once cadenas. la última. la saltamos. empezamos. en la segunda. y vamos. punto. por punto. haciendo. nueve. puntos bajos. en el último punto. hacemos. uno. dos. tres. en el mismo. y regresaremos. con. ocho puntos. y. en el último. vamos a hacer. un aumento. cerramos. punto. deslizado. y. en esta. vuelta. nos han quedado. veintidós. puntos. comenzamos. la segunda. vuelta. con. un aumento. aquí. en el lateral. van a ser. ocho. puntos. siempre. tres. cuatro. y. cinco. seis. siete. ocho. seguimos. con. aumentos. que serán. tres. uno. segundo. aumento. y. tercer. después. ocho. puntos. y. después. acabaremos. con. dos. aumentos. tres. y. y. en esta. vuelta. nos han quedado. veintiocho. puntos. cerramos. tercera. vuelta. iniciaremos. con. un punto. y. un aumento. seguidos. de. los. ocho. puntos. después. un punto. un aumento. tres veces. punto. y. aumento. tres veces. este es el segundo. y. el tercero. punto. y. aumento. continuamos. con. ocho. bajos. dos. tres. cuatro. cinco. seis. siete. ocho. y. vamos a acabar. la vuelta. con. un punto. y. un aumento. dos veces. cerramos. la vuelta. la vuelta. y. nos han quedado. treinta y cuatro. en la. trasera. ahora. vamos a repetir. estos. treinta y cuatro. de la vuelta. cuatro. cinco. y. seis. vamos a hacer. tres vueltas. de. treinta y cuatro puntos. así nos queda. de momento. lo voy a. enganchar. para que vean. cómo va tomando forma. el. la. la. la de benito. seguimos. con las cejas. tomaremos. el color negro. y. también. con la nariz. con color negro. hacemos. cinco cadenitas. ya saben. que. la última. nos la saltamos. y. vamos a regresar. con. punto bajo. en la penúltima. sigo. un aumento. de. medio. punto alto. dos. punto alto. en uno. en la siguiente. cadena. otros. dos. medios. puntos altos. en la misma. y. para acabar. sería. un punto. y. un punto. deslizado. en la misma. cadenita. esto. lo vamos a hacer. dos veces. para la nariz. seguimos. utilizando. el color negro. hacemos. dos cadenitas. en la primera. vamos a hacer. tres. puntos. bajos. subo. subo con cadena. giro la labor. y. en la segunda. fila. haré. un aumento. un punto bajo. y. un aumento. subo con una cadena. giro la labor. y. ahora. hacemos. cinco puntos bajos. uno. dos. tres. cuatro. y. cinco. con esto. capamos. la nariz. gustan. pueden. redondearla. con puntos. deslizados. pinchando. en cada una. de las filas. solamente. hasta llegar. aquí. redondear. nada más. esta parte. de abajo. seguimos. con los bigotes. tenemos que hacer. cuatro piezas. como esta. y. teniendo ya. dos hechas. las vamos. a unir. les dicto. la primera fila. son seis puntos. la segunda. siguen siendo. seis puntos. la tercera. un punto. y un aumento. tres veces. para que nos den. nueve. y la cuarta. son cuatro. hileras. y ya que tengan. sus dos piezas. pues. las vamos a unir. la segunda. pieza. no la cortamos. y ya que nos quedaron. nueve puntos bajos. vamos a redondear. tres. cuatro. 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 cinco. seis. siete. ocho. nueve. y en vez de cerrar la vuelta. aquí vamos a enganchar. la otra pieza. tres. nueve. igualmente. vamos a tejer. nueve puntos. y ya tenemos. nueve de un lado. y nueve del otro. solamente cerramos. con punto deslizado. si nos queda un pequeño hueco aquí podemos coserlo al final entonces esta vuelta que fue la de unión a las 5 nos han quedado 18 puntos y la vuelta número 6 haremos 2 puntos y un aumento 2 puntos y un aumento 6 veces de manera que nos queden 24 puntos ya al final aquí nos quedan 24 y tendremos que tener 2 piezas como esta vamos a tomar el color azul rey y hacer las orejas solamente son 6 hileras, les dicto la primera son 6 puntos bajos en un anillo la segunda un punto y un aumento 3 veces que nos da 9 tercera hilera también haremos 9 cuarta hilera 2 puntos y un aumento 3 veces que nos dan 12 quinta 3 puntos y un aumento que nos dan 15 y sexta 4 puntos y un aumento 3 veces para que nos den 18 ahora vamos a tomar el color carne para hacer la parte interna de la oreja aquí haremos 4 cadenas 1, 2, 3, 4 nos regresamos a la penúltima y bajamos con 2 cadenas en la última hacemos 3, 1, 2, 3 bajamos con 2 puntos bajos 1, 2 y nos quedó la primera vuelta de esta forma son 7 puntos subo con cadena y regreso con 1, 2, 3 aquí en la del medio hacemos 3 juntos 1, 2, 3 y bajamos con 3 puntos nos han quedado ahora 9 ya solamente sigue pegar o coser esta a la orejita de atrás como esta bien este nada más voy a posicionar las piezas que hicimos se me va a ser un poco complicado grabar como coso en cámara pero bueno les muestro que posicioné el rostro justo donde acaba de coserse la cabeza ahí es donde vamos a empezar a poner la carita tiene que estar bien centrada entonces de el cuello hacia arriba lo que nos de los ojitos los vamos a colocar aquí este ven la fila donde hicimos los aumentos esa sería la primera vamos hacia abajo segunda tercera cuarta entre la cuarta y la quinta bien centraditos ahí vamos a colocar el otro aquí voy a poner un botón de seguridad y solamente lo haré pasar por la cabeza después las cejas van a ir de esta forma colocamos una y la otra aquí los ojitos que utilicé son de 12 milímetros también pueden utilizar de 15 o de 10 según lo que tengan estos van a ir así el hocico va a ir un poquito abajo vamos a contar uno, dos, tres, cuatro después de estas cuatro hileras va a ir cosido la parte de abajo ahí la pongo y de los ojitos vamos a dejar como una hilera y media hacia abajo separado ahí está la nariz va a ir del centro hacia arriba del centro hacia arriba lo que nos de ponemos la otra obviamente voy a rellenar esta parte la voy a poner relleno a esta parte no seguimos con las orejas estas van a estar separadas una de otras solamente por dos puntos ahorita se ve medio extraño pero ya cocido va a tomar forma y los bigotes puedan rellenarlos o dejarlos así no hay problema van a estar unas tres hileras separadas de la cara y los ponemos dos dejamos dos puntos uno o dos del cuello hacia arriba para que nos queden así de ladito y la otra también la ponemos de este lado voy a coser todo chicos y enseguida vamos a bordar la nariz y la boca bien así ya nos quedó cosido vean que bonito se ve les voy a enseñar como borré esta línea con un hilo más delgado en color negro vamos a hacer como pequeñas pequeñas cadenas de esta forma metemos metemos la aguja en medio de la cadeneta que formamos solamente avanzamos un punto adelante por atrás nos tiene que quedar el hilo y jalamos así nos vamos agarrando solamente un punto hacia delante de distancia y sacamos la aguja este es el punto cadeneta con la aguja y nos vamos de aquí hasta la otra mitad y hice el mismo punto toda esta línea hasta el final del hocico listo y ya solo ibané varias veces de este lado para formar la boquita y así nos va quedando chicos ya en el siguiente video voy a poner cómo se hace el abrigo los brazos y las piernas ya nos falta poco vamos a la mitad pero ya hicimos la parte más difícil así que pues hasta aquí dejamos este video y nos pierdan el siguiente para acabar a nuestro Benito rodado vamos a seguir con los piecitos aquí ya tengo uno adelantado entonces vamos a agarrar el color azul vamos a comenzar haciendo la plantilla y después seguiremos haciendo la altura del piecito tenemos que tener seis cadenas hechas nos saltamos la última y vamos a la penúltima donde haremos un punto seguimos con tres más para tener cuatro puntos bajos tres y cuatro en la última haremos tres puntos uno dos tres seguimos con dos puntos tres puntos bajos uno dos tres y acabaremos en la última cadena con un aumento en total nos han quedado doce puntos recuerden que yo cierro las vueltas con punto deslizado subimos con cadena y seguimos en la vuelta número dos donde haremos un aumento tres puntos uno dos tres después seguimos con tres aumentos uno dos y tres continuamos con tres puntos bajos uno dos tres y acabaremos con dos aumentos uno y dos cerramos la vuelta con punto deslizado empezaremos la vuelta tres en esta vuelta dos nos quedaron dieciocho seguimos con la vuelta tres con un aumento y un punto continuamos con los mismos tres puntos tres y ahora repetimos el motivo de un aumento y un punto tres veces aquí va el segundo y aumento y un punto por tercera vez seguimos con tres puntos uno dos tres y hacemos un aumento y un punto dos veces para terminar la vuelta en esta nos han quedado veinticuatro puntos ya solamente nos falta una y el motivo va a ser dos puntos un aumento seguiremos con tres puntos bajos uno dos tres ahora haremos dos puntos y un aumento tres veces dos aumento y dos aumentos por tercera vez acabamos con tres puntos uno dos tres y volvemos a hacer un aumento y dos puntos ahora dos veces esta es la vuelta cuatro y nos han quedado treinta puntos al final ya acabamos lo que es la plantilla subo con cadena y ahora vamos a trabajar solamente tomando la parte detrás de la cadenita haremos un punto bajo en cada punto sin aumenta para que nos sigan quedando treinta puntos bajos esta la llamaré la primera vuelta que ya es del pie entonces voy a terminar cerré ya la primera vuelta y seguiré la vuelta dos tres y cuatro con los mismos treinta puntos así que los veo al acabar estas tres hileras y ya no tomamos la parte detrás de la cadena sino tejemos normal ya acabé la vuelta número cuatro vamos con la cinco vamos a hacer doce puntos sigo con dos puntos y una disminución tres veces dos puntos disminución dos puntos disminución y acabaré con seis puntos bajos me han quedado veintisiete puntos comenzaremos la vuelta número seis igualmente haremos doce puntos bajos ahora haremos una disminución y un punto tres veces y acabaremos con seis puntos y acabaremos con seis puntos continuo continuo en la vuelta número siete haremos ocho puntos cuatro cinco seis siete ocho y seis disminuciones seguidas tres dos tres cuatro cinco y seis y acabaremos con cuatro puntos bajos nos han quedado dieciocho puntos comenzamos la vuelta número nueve haremos nueve puntos bajos hacemos dos disminuciones y terminaremos con cinco puntos nos han quedado dieciséis puntos de la vuelta número nueve diez once y doce haremos estos dieciséis puntos seguiditos entonces harán cuatro vueltas de dieciséis puntos los veo al terminar seguiremos con las manitas ya estamos a casi lo último del patrón chicos y vamos a agarrar el color azul en un anillo hacemos seis puntos en la primera vuelta en la segunda vamos a hacer seis aumentos para que nos queden doce puntos en la vuelta tres hice los mismos doce puntos y ahora seguiremos con la vuelta cuatro hacemos dos cadenas de altura una vareta dos varetas tres y cuatro varetas en el mismo punto vamos a poner el gancho en las primeras dos cadenas que hicimos uno dos ahí la posicionamos es esta ondita que nos sobró la hacemos pasar por el gancho tenemos dos puntos agarramos lazada y pasamos este es el dedito que nos quedó como este y ya solamente nos restan once puntos vamos a hacer un punto bajo en cada uno de ellos cerramos la vuelta con punto deslizado y nos quedaron once puntos bajos más el dedito son doce en la vuelta número cinco volvemos a repetir los doce puntos en color azul aquí ya corté el color azul y seguimos en la vuelta seis la voy a iniciar con solamente puntos deslizados tomando color blanco esto es para que el cambio de color nos quede más bonito esto ya se los he explicado es tomar solamente una hebra y ahí hacemos pasar el punto deslizado pinchamos en medio de la hebra de cada cadenita y vamos así alrededor subo la vuelta con una cadena y ahora si comienzo la vuelta seis pinchando otra vez en medio de cada uno de los puntos y hago doce puntos en color blanco y ahora seguiré de la vuelta siete a la doce seis vueltas más igualitos con los mismos doce puntos en color blanco seguimos con los bracitos aquí ya rellené es hora de cerrar vamos a aplastar el tejido y vamos a atravesar el gancho por ambos lados y hacemos un punto bajo así hasta tener seis puntos bajos en total ya con esto terminamos el bracito y dejamos una hebrita para coser empezamos con el chaleco vamos a tomar el color blanco hacemos tres cadenas saltamos la última en la segunda empezamos a trabajar esta es la primera fila en la que tendremos dos puntos bajos subo con cadena giro la labor y ahora hacemos un aumento y un punto nos han quedado tres puntos en la segunda fila subo con cadena giro continuo con dos puntos y un aumento me han quedado cuatro puntos subo con cadena giro ahora sigo con un aumento y tres puntos uno dos y tres subo con cadena giro hacemos cuatro puntos uno dos tres cuatro y un aumento subo con cadena giro hacemos un aumento y cinco puntos uno dos tres cuatro cinco esta es la fila seis nos han quedado siete subo con cadena y ahora hacemos seis puntos dos tres cuatro cinco seis y un aumento quedan siete subo con cadena giro en la fila ocho hacemos un aumento regreso con siete puntos uno dos tres cuatro cinco seis siete subo con cadena giro ocho puntos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho un aumento y me han quedado diez puntos acabamos con la novena fila todos los aumentos nos han quedado de este lado de este lado no tenemos que tener aumentos tiene que estar recto y seguiremos la vuelta número diez hasta la cuarenta y seis vamos a hacer punto sobre punto son treinta y seis vueltas de diez puntos así que pongan aquí un marcador un marcador para decir que es la primera vuelta de treinta y seis que vamos a hacer con diez puntos ahora vamos a disminuir ya que hicimos las treinta y seis filas de recto miren así nos va quedando al inicio de cada vuelta vamos a disminuir por ejemplo aquí hice la primera disminución y me voy a seguir con ocho puntos bajos doy la vuelta hago siete puntos y termino con una disminución giro empiezo ahora la vuelta con la disminución y sigo con seis puntos bajos giro hago cinco puntos y termino con disminución giro empiezo con disminución y termino en cuatro puntos giro empiezo con tres puntos y acabo con disminución giro empiezo con disminución y termino con dos puntos y listo nos falta terminar con un punto y una disminución y hacemos uno dos tres cuatro cuatro cadenas y cerramos con punto deslizado esto depende del botón que tengan vamos a coser en esta parte un botoncito y con este lo vamos vamos a medir y vamos a hacer que se meta sale y así nos va a quedar yo este para que quede más bonito el borde voy a redondearlo con puntos deslizados ustedes deciden si quieren redondearlo con puntos bajos o puntos deslizados voy a picar en cada una de las filas y me voy a deslizar así todo 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 alrededor bueno aquí ya lo acabé cosí el botón y lo último que queda es coser los brazos esta parte va y cosida ahorita fuera de cámara voy a coser nada más el cuello el cuello y esta parte la voy a dejar libre y las manitas van ir justo a los lados con el puñito hacia adelante entonces coso y ahorita los veo y bueno ya si nos queda listo chicos espero que les haya gustado el resultado fue algo laborioso y bueno es un tutorial que estuvieron pidiendo mucho tiempo este ya llevaba como un año que lo había diseñado pero bueno el fin ya lo tenemos en el canal y espero que lo disfruten y puedan enseñarme su resultado ya sea en instagram o en las redes sociales que les dejo aquí abajito en la descripción pues sería todo y nos vemos en otro tutorial y Gracias.